cómo están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez para el canal y este en este vídeo les voy a enseñar que los muñecos de pibin y hat fettis cobran vida y empezamos bueno pues les voy a dar un recorrido a oyeron ah No les bromeaba, eh, esto sí es real. ¿Qué es? ¿Qué es? No me ha quedado mucho. ¡Ahhh! ¿Otra vez? pero así ya yo voy a hacer así yo voy a hacer que se caiga ya como está como no te guste